La historia empieza a preparar el lítico y se hacían armas para cavar. En el lítico se vivían en la agricultura y en la ganadería, vivían en la aldea y en la inventos como las ruedas y el análogo. En la edad de los metales se hizo uso de los metales, como el cobre, el hierro y vivían en pequeñas ciudades gobernadas por un género. La edad antiga apareció en la aldea. Primeras grandes civilizaciones, como por ejemplo Egipto, Concepción, Milena y Mesopotamia, India, Grecia y Roma. En el comercio la primera aparición fue la moneda. Como en distintas religiones, muchos días con varias funciones. La edad antiga termina con la caída del Imperio Romano. La edad antiga empezó en el 476, cuando empezó la caída del Imperio Romano. En esta etapa surgen las primeras universidades y se inventan las imprentas. En la edad media había un dibujo social. Los reyes y los hombres, que eran los que gobernaban en la tierra. Los lérigos, que eran los que estudiaban y se llamaban las tradiciones. Y el pueblo llano, que eran los cantones. La edad media termina con el descubrimiento de América en 1492 por viento. En la edad media termina con la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América. La edad media termina con la caída del Imperio Romano, como por ejemplo el de Ecopénico, que decidió que la tierra giraba alrededor del sur. La edad media termina con la caída del Imperio Romano, como por ejemplo el de Ecopénico, que era el de Ecopénico. La edad media termina con la construcción francesa hasta nuestros días. También surgen las relaciones para elegir a esos representantes. También la primera y segunda de las mundiales. Aparecen nuevas máquinas de aparato, como el automóvil, el internet, el móvil, el ordenador, el avión. La mujer cobra un papel fundamental en el trabajo. Estas han sido las representaciones de las edades. Muy bien. Muy bien.